Bueno, paso con la diputada Evelyn Morataya, recuerdo, ella preside la Comisión de Salud y tengo un par de preguntas para ella. La primera, aunque pareciera no estar vinculada al tema, de alguna manera lo está. Diputada Morataya, en el contexto de lo que estamos hablando, usted lo ha dicho, prácticamente lo han dicho todos los invitados, el telón de fondo o el telón del frente, como usted prefiera, es la corrupción, es una administración que lo hemos visto durante muchos años, ha saqueado al estado de Guatemala. En ese contexto precisamente, ¿qué opina usted como diputada de ese hallazgo, de ese así llamado búnker, pero digamos anexo, que se ha encontrado en la oficina de la presidencia del Congreso? Luis Felipe, yo, a mí me sorprende poco lo que digan de lo que sucedió durante la presidencia del diputado Alan Rodríguez. Creo que yo fui una de las mayores víctimas de de su abuso de autoridad desde el primer día que me declaró como independiente porque no voté por su presidencia. Entonces, lo que salga ahora que venga de ellos en este cuarto, cuartito, no sé cómo le llamarán o le van a llamar finalmente, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende ya lo que digan o lo que hagan desde el el gobierno del doctor Alejandro Llamatey y sus cómplices, porque eso fue lo que él tuvo. Él no tuvo aliados como puede tener el presidente Bernardo Arevalo, él tuvo cómplices. Así que lo los estas noticias que salgan que son a todas luces muy virales, pues a mí me sorprende un poco. A mí sí lo que me preocupa y lo que me ocupa, Luis Felipe, es esto que estamos hablando de rescatar nuestro sistema público de salud, porque eso sí es más serio. A eso iba, a eso iba, a eso iba precisamente, diputada, porque y quisiera, quisiera. Perdón que le interrumpa un momento, discúlpeme, a lo que quiero llegar es a que, bueno, el el doctor Ovalle dijo, entre otras cosas, que bueno, uno de los problemas es que no es tan fácil despedir a a alguien cuando se llega a la administración pública. Usted que ha estado de cerca fiscalizando, por ejemplo, el caso de Nevaj, ¿cómo ve usted eso? Es que exactamente eso es lo que quería este decir. Mira, no es que tengan que despedirse porque estos personajes que son así, para que la gente entienda cómo funciona un hospital, quiénes son los la máxima autoridad de un hospital, en donde recaen las decisiones del manejo de los recursos de de los hospitales. El director, el gerente financiero, el de recursos humanos, el de compras, y el de mantenimiento. Por lo general, los gerentes financieros y los de recursos humanos, etcétera, no necesariamente el director, que es el que más cambian. En algunos hospitales, hay hospitales como el de San Marcos, que tiene el mismo director desde hace décadas, pero esos puestos de de que son los más importantes y más determinantes de una unidad ejecutora, son los que se pueden remover. Probablemente no se puedan despedir porque están sindicalizados, porque los mismos sindicatos los protegen, por cualquier otra razón, porque tienen una red también afuera del hospital política que los protege, en en las presidencias que han habido, en los gobernadores, en los diputados. Entonces, esta gente tiene no solamente una red de poder dentro de los hospitales, sino fuera de ellas para mantenerse. Estos sí se pueden remover de sus lugares. Y eso es lo que yo le pido al nuevo ministro y a las viceministras, tanto a la de administrativo financiero, como a la de hospitales, al mismo viceministro de atención primaria, que hagan esas remociones, que los trasladen, que un gerente financiero, si no lo puedan despedir por las razones que muy muy bien explica el ex ministro, que lo trasladen a otra área, no con esa misma autoridad, ni con esas mismas características, para que no siga dañando ningún otro hospital, ni el mismo hospital, si deciden dejarlos ahí. ¿Pero trasladarlo para que haga lo mismo? No, 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 es que no los pueden despedir, porque son cero once, pero sí los pueden quitar de esas posiciones. Es decir, a este gerente financiero de Neva, lo pueden poner en alguna otra área en el hospital, y no con la misma injerencia, ni importancia, ni poder que tiene actualmente, pero le quitan la gerencia financiera, le quitan al de recursos humanos, le quitan al de mantenimiento, le quitan al de compras, entonces esta gente, estos caciques corruptos, te quedan sin sin maniobra, ya se quedan sin el recurso, y eso sí lo puede hacer este ministerio, por eso es que cuando decía el doctor Spar, que necesitas socios, buenos socios, buenos aliados del nuevo gobierno, es que es verdad, miren, yo estoy ahorita en un lugar, que por eso tal vez escucharán mucho ruido, porque me invitaron la alianza empresarial, para el lanzamiento de la alianza empresarial por la salud, son once millones de personas las que tienen necesidad del sistema público de salud, de diecisiete millones de personas que somos en Guatemala, once necesitan de acceso al sistema público de salud, y a qué, a qué hospital van a ir, y el hospital San Juan de Dios tiene una deuda de doscientos cincuenta y seis millones, y ahí hay mucho que se puede hacer, ¿qué puede hacer la directora actual? Primero, poner gente capaz en estas áreas que yo antes describí, mantenimiento, en compras, en la gerencia, en recursos humanos, pero no que lleven gente como dijo la viceministra en una reciente entrevista, que todavía tienen que ir a entrenar para saber cómo se hacen las compras, que aquí en Guatemala hay gente capaz, hay gente que tiene muchos deseos de trabajar, de aportar, de apoyar, de atender las necesidades históricas que tiene Guatemala en todas sus áreas, no solamente en salud, pero si todavía van a ir a entrenar a uno de compra para que maneje uno de los hospitales de referencia, pues va a pasar los cuatro años de gobierno el presidente Bernardo Arevalo y la primavera no va a llegar a San Juan de Dios. Esos doscientos cincuenta y seis millones de deuda, ¿cómo pueden mejorar? Por ejemplo, hay una partida que tiene San Juan de Dios de sus ochocientos millones de presupuesto en el ejercicio fiscal o novecientos millones con. Nuevecientos millones. Con las transferencias. Tienen una deuda de doscientos cincuenta y seis millones. ¿Y qué hacía el anterior director? Tenía una partida de más de cincuenta millones de que tal para arrendamiento de equipo innecesario, como aquellas famosas máquinas de vapor que yo expuse y que fiscalicé y que denuncié en el Ministerio Público. Esos arrendamientos son inútiles. Las computadoras mil trescientos que sales arrendando una computadora cada veinte días. Eso es otro dinero que no se puede seguir gastando. Se puede pasar, se puede sentar la actual directora con el ministro y con el ministro de finanzas para que estas partidas en donde se puedan readecuar los recursos sin tener necesidad de más ni dinero ni de ir al Congreso se puedan mejorar. Por ejemplo, se puede pasar el dinero de arrendamiento a compras. Eso lo pues, compras nada más dejan como ocho millones y en arrendamiento donde está el negocio y la corrupción, cincuenta millones de que sales. Todas estas cuestiones, porque el doctor Spada dijo algo de con mucha sabiduría y conocimiento. El doctor dijo que no ser un buen médico o ser decente nos hace buenos administradores públicos. necesita el ministerio de salud trasladar a esta gente corrupta que tienen los distintos hospitales, trasladarlo a otra a otra área, ¿No? Ese gerente financiero, ponerlo en otra área, subir hay equipo, hay gente capaz dentro de los mismos hospitales, no toda la gente es corrupta, gente que sepa de la administración, de la realidad local, de las necesidades que hay, y esas personas pueden ocupar los cargos. Para los medicamentos, el desabastecimiento. Durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, Fundesa, por ejemplo, les presentó y les puso a su disposición una plataforma para monitorear el abastecimiento de medicamentos en todos los hospitales del país. Es decir, que si el flujo de medicamentos básicos de San Juan de Dios, en sus porcentajes, va disminuyendo lo que más se utiliza, esa es una alerta para que la administración del hospital adquiera más de esos medicamentos. Esta plataforma costó muchísimo dinero y existe, pero el doctor Alejandro Yamatey, que ya sabemos para qué quería ser presidente, no la quiso utilizar. Este ministro, y la utilizó la ex ministra Lucrecia Hernández Max, cuando ella fue ministra de salud. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.